Porque todo inicia con un sueño. Belisario Baltazar. En el año 2010 inició con su primer libro, La Historia de un Poeta. Después en el año 2018 con La Idea de Soñar en Grande. Después de eso, en el año 2019 con el libro Azares del Destino. Es miembro de Nebraska Writers Guild. Sus libros están disponibles en Overplay Amazon. Y recuerde, todo lo que usted sueñe se puede lograr. ¡Gracias!